¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Estamos en mitad de misión y tenía que hacer un par de cosas muy específicas para empezar, que es lo que hice el otro día. Pero hay un códice aquí. Hay que controlarlo mentalmente, pero de hecho eso ya lo hicimos. ¡Ah! Joder, te han dejado en buen sitio. Lo bueno es que tiene muchos cientos por cienes, pero nos han regalado en esta misión, porque es una misión... de los segadores a un segador, para que probablemente utilicemos como carnaza y lo suicidemos por ahí. Pero estamos recetando a la ninja del hacendado, que por cierto, ¿dónde pijo se supone que está? ¡Ah! Aquí está. ¿De qué vas, bestia hija mía? ¿Por qué esos cambios de color en la ropa? Tú sabrás. Pero el primer turno lo tenía que hacer porque empezamos ya descubiertos, con disparos de reacción. De hecho, a la gente le falta balas, porque hicieron disparos de reacción e historias. Pero tenemos que recetar a la ninja del hacendado por fin. Y tenía... alguien... el pincho moruno este... para pillar al códice. Porque como no es suficiente... tener zombies y tener a... a gente que me parece que iba a aparecer el códice por ahí... Códice, perdón. El tío ese... ¿Cómo se llame? ¿Sabéis? El que es una bola. Y no es un ciberdisco. Pues eso. Que no son códices. Esto es un códice. Cerbero. Santísima madre de Dios. Pues eso. Que ya que estamos, vamos a poner también al avatar. Ah, ¿a quién le puso el suelo de sobrecarga? Les he traído a la gente un poco con cosas, un poco porque sí. Vale. ¿Dónde demonios está? Veste por ahí juego. Eras tú, ¿verdad? Sí. Y tu compañero es este. Pues ya está. Que tenía que hacer esto. La unión hace la fuerza. Y entonces ya podía llegar. Vale. Ahora sí vamos a empezar como empezamos el otro día. Aunque el otro día creo que no fallé. O sea, creo que fallé la recolección de datos o algo de eso. A ver hoy. No sé si el otro día acerté o fallé, pero bueno, me llevo los datos. Y ahora aparecerá el avatar. Aunque pensaba que aparecía en el mismo momento, pero no. La resistencia está por aquí. Haciendo el monger. Esperemos que no alerte demasiada gente. Y ahora sí que vamos a ver cómo salió esta situación. Tú vas a matar estos zombies si pudiera ser. Aunque asegura los disparos. si hay uno que a lo mejor tienes la de nivel 2. Deberías poder matar a este, pero daño es de 5 a 6. No me fío ni un pelo. ¿Ves? Si es que lo estaba viendo. Y ahora está sin balas. Alguien tendrá que ir a rescatarla. ¿A qué vemos? Porque honestamente al principio vemos a poquita cosa, pero deberíamos irnos quedando en guardia porque va a aparecer el avatar. Y al avatar le gusta teletransportarse esas historias. Pero mientras tanto a lo mejor puedo poner a los francotirados. Hombre, tú tienes vigilancia larga. Imagino que voy a matar un par de zombies. Y debería quedarme en guardia porque este seguramente va a poder hacer reacción contra el avatar. Y ya tiraré en el siguiente turno el Zellative. Si el franco vuela puede matar a ese zombie. No sé yo si va a tener ángulo de todas maneras. No, no lo ve. Por si las moscas me quedan en el suelo con vigilancia larga. No tengo gancho. Tengo que ponerles trajes ligeros a mis francotiradores porque Perico el de los palotes tiene traje estándar. Pero puede volar que compensa un poco. Tú sí que tienes traje ligero. Perdón, ¿dónde está el otro francotirador? ¿No he traído a los dos? Sí. Tú por lo menos sí tienes traje ligero. Y me gustaría que vinieras para acá no para atrás. Si no es mucho pedir. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Es verdad. Tenemos muchas cosas. Ah, sí. Y el otro no se pudo equipar lo del apuntado rápido. ¿Sabéis lo que voy a hacer seguramente fuera de cámara? Lo voy a hacer fuera de cámara y no lo voy a hacer dentro de cámara porque va a ser muy cansino. Como hay tantos problemas con la equipación de la peña lo más probable es que le dé al botón de desequipar a todo el mundo e intente equiparlos. ¡No! ¡Tu guardia! Y encima fallas. Eso no me gusta. No, a mí tampoco. Y lo que es peor un tonto va a explotar. Menos mal que tenemos cargador ampliado. A ver si puedo equiparle a la gente las cosas de equipar. Eh, ni siquiera has quitado toda la vida el de al lado. Atrae a los perdidos. Bueno, pues que vengan. Esto es un poco desperdicio de munición de este Coil pero tenemos mucha. Y lo voy a dejar en guardia a ver si tú sí que ves a la batalla. al avatar cuando salga. Si le podemos quitar vida gratis mejor. Ahora, no te voy a dejar en guardia todavía para que no pase lo que al otro. Tenemos a un ninja que dudo que vaya a poder hacer gran cosa en este turno. Así que vamos a mandarlo a explorar. A ser posible sin que lo vean. Coño. Demencia es de cuando quita un porrón de vida. Que podemos controlarlo mentalmente pero me parece a mí que van a morir y punto pelota. Pues nada, pero ¿desde cuándo quita la demencia toda la vida del universo? oye, es una muerte gratis pero me pregunto el porqué. Hala, hínchate. A ver, ninja. Ves a hacer por ahí cosas de ninja. Y a ver qué están haciendo la resistencia. Si es que están haciendo algo que lo dudo. Tienen zombies por ahí. Muchos zombies y poco enemigo normal. Yo pensaba que había diez y pico enemigos normales, ¿no? Esperaba que hubieran aparecido. Tú estás de quietecico. Lo del escáner se lo puse a este porque también te da movilidad así que ¿por qué no? Y además no se pierde. No quiero gastar correr y disparar. No todavía. A lo mejor dejarle sin cobertura cuando va a salir un avatar no es la mejor idea pero bueno. Ahora te puedes quedar en guardia que no creo que aparezca más peña. Y tú también te infiltras uno por la izquierda otro por la derecha y alguien tiene que matarle ese estúpido toque de vida que le queda a ese zombie. A ver si pudiéramos. Creo que sí. Y aunque tengas pocas balas que te atén en guardia porque hay que pensar o no. Traje alma a Marcela ¿verdad? Su primera misión. Que sepas que te estoy juzgando. A ver cuánto te cansas. El avatar ¿cuánto te impresionará? ¿Toda la estamina? ¿O tres veces toda la estamina que tienes? ¿Cuánto tiempo te vas a deprimir? Es la pregunta. ¿Había 30 enemigos? Imagino que contara a los zombies en esa lista de 30 enemigos. Porque si no no puede ser. Y van a venir los soldados esos que tenían un porrón de vida que sí. Hay un enemigo que no conocíamos y había los máster esos del universo. Pues hagamos un zombie. Tengo que fijarme antes de hacer el zombie si tengo el ejército zombie. Por suerte no tenía el ejército zombie. Podría haber hecho tres de una. Joder. No veáis cosas. Resistencia. Esos son para vosotros. Yo no quiero saber nada. Pero me podían haber quitado las guardias y me hubieran jodido. Uh. Tentador. Desorientar. Déjame que el colismee. Oh. Esto sería mejor. Pero creo que voy a utilizar esto en el siguiente turno. A ver si le afecta al avatar. Desorienta a los enemigos. 99%. No hay por qué no hacerlo. Y no voy a hacer esto porque sería parda. Como siempre. Las torres son mi enemigo. ¡Ajá! Mira, ahí está. 6 de armadura. Y un portador al lado. No era lo que esperaba pero me vale. 7. 7 de armadura no 6. No te deprimas por eso. Sé que has fallado pero no te deprimas. No quiero que estés de baja mil años. Están ahí bastante gente con la resistencia y las resistencias son un poco la mierda. Ese portador del escudo va a tirar el escudo y me va a fastidiar. A ver si puedo mandar a los francotiradores a por ellos. Pierde armadura al abrirse, ¿no? Ya, pero idealmente no hay que dejar que se abra y genera muchos zombies aunque no pasa demasiado. Vale, Advent Titan es un pequeño problema también pero mientras no sean los tíos con escudos que tienen 100 millones de vida podemos con ellos. Voy a stunear al enemigo sin duda este turno. No ha aparecido el avatar no sé por qué pero voy a stunear al enemigo. Oh no mi ninja acércate por lo menos que te pegue Eso es a por ese a ver si explota aunque vendrán más zombies pero mejor más zombies es más mejor o a por ese incluso mejor todavía te he visto a ver le ha penetrado armadura no sabía que penetrar en armadura buen trabajo aunque probablemente muráis patéticamente y puede que de mi mano es más mi guerrillero no podía hacer que los humanos se convirtieran en zombies por lo menos uno de ellos qué mal si todo va estupendísimamente no sé dónde coño está el avatar así que voy a disparar a este zombie al azar y voy a tirar el y voy a tirar el el Ceratid aunque tengo buenos disparos por ahí pero bueno el Ceratid también tiene que salir es un poco malo poner a los francoteados al Ceratid ahora que lo pienso por estas cosas nos llegamos a una mierda tú le vas tú podrías hacerle doble toque a la bolita o tirar el Ceratid o poner una zona de eliminación muy interesante ¿sabes? es suficientemente interesante yo creo la voy a poner asegurando la zona ah sigo conservando la mina cranial podría atravesarle el cerebro a alguien solo por las risas pero estamos en muy 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 mal sitio controlas 34 podría gastar lo otro vamos a hacer las cosas bien tú tenías más pirateo piratea la cosa de piratear ahora sí que vamos a desorientar dos balas tenía el franco mierda no me fijé en el cargador y eso tengo recarga gratuita hubiera podido hacer distracción pero vamos esta es casi mejor todos desorientados y mata a este zombie la torre por cierto tenemos fulltone como que tenemos fulltone no tenemos fulltone en este grupo que hacer que hacer que hacer esto para quitarle 4 de vida tampoco merece mucho la pena tú haz como que haces algo pero que es tontería que puedes accionar no gracias y dispararle al codice va a servir nada más que para que se duplique es que no 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 que no pijo buah tuve nada despistar yo que se he desorientado también a la resistencia buen trabajo torre de vigilancia poder disparar aunque sea este que explotaba yo también joder bueno a ver que sacar los chetos hay demasiadas cosas que están sin ser explotadas y eso no puede ser querría hacer esto por quitarle armadura pero siento que esto va a ser mejor específicamente por matar al tonto de arriba de la resistencia total quema hasta pero es que aquí pillo a 4 de ellos es matemática pura 4 es mejor que 1 ah si los perdidos es cierto lo había olvidado oh vaya que buen sitio para aparecer menos mal que la ninja no está activa todavía que si no ay mierda mis guardias ah mierda mi munición aquí le estoy haciendo un favor a Azben honestamente que hace el tío ese atravesando el techo míralo oye como he dejado a ese eh se han cometido errores no pasa ni media zombie a por ellos o ves a dar ánimos yo que sé tú tú no hagas nada para qué vas a hacer nada podemos dar vigor a alguien y me parece que va a ser lo que voy a hacer sí voy a venir voy a venir para aquí por ir cogiendo el sitio pero le voy a dar vigor a Kurosu me parece tú vas a utilizar la cosa esta para correr ligeramente más al máximo y tener más puntería aunque no te va a hacer falta eh y estoy hablando y estoy hablando muy rápido yo pero madre mía menuda fiesta he montado ahí eh ¿alguien puede quitar un poco de armadura antes? ajá ah mierda bueno que son unos cuantos zombies más si no importa ¿verdad? pero cuatro menos de armadura se va a notar oh cinco menos de armadura se va a notar lo que pasa es que me jodió la cobertura y además este bicho va a explotar cuando muera ¿qué le vamos a hacer? hay días que tienes que aceptar las cosas como te vienen solo 65% por si acaso resulta vivo escudo contra él solo 65% tío te he dejado apenas lejos intentalo que osco de enemigo ya 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 los he echado un poco más de ganas toma un poco de vigor el enemigo debe temernos han podido hackear la otra torre yo juraría que no porque tienen las mismas ventajas y aparecen gris inténtalo por dios no me jodas no me jodas no me jodas puedo volver a hacer demencia pero tengo 0% contra él pero el daño es garantizado hombre no termino de perder todo el turno ¿por qué demencia quita tanta puta vida? fallado no pierde vida si falla vale bueno es saberlo lo que a lo mejor o podría inspirar de nuevo pero podría volver a fallar maldita sea o podría conformarme con un 6 a 11 vamos a ver el trabajo en equipo normal vamos a probar otra vez más mira ahora es 75% por algún motivo algo es algo felicidades lo has intentado que tampoco me sirve de mucho pero lo has intentado fuego del alma no lo mata la lanza a lo mejor podría conseguir llegar a suficiente gente pero ¿qué son las coberturas? al fin y al cabo al final del día no sé a quién pretendo engañar los iónicos estos son prescindibles han llegado tarde a la fiesta uuuh reventar más cosas pero podría hacer esto y pillar un par de zombies por el camino esos de la izquierda van a ser un problema ¿ves? ah no te deprimas por ello por cierto aquí vienen más zombies no pero enseguida mira tú reza lo que sepas pero no voy a disparar contigo sin cobertura tenemos tormenta de espadas me podría meter en medio de los zombies y hacer una fiesta el problema van a ser estos de aquí porque este no tiene intocable pero me gustaría venir a por este cm pesado que no se ha quedado confundido y si los zombies se acercan a mí pues mejor para ellos que es lo peor que puede pasar uuuh recompensas vale ahora alguien tiene que encargarse de estos de aquí y no se como hacerlo la mina craneal es un riesgo porque si fallo no le quito nada de vida si acierto creo que los mata de una pero esto sí que es arriesgado de narices ¿cuánta vida tienes? porque ya he hecho dos movimientos que han sido una locura 16 de vida y 2 de armadura ¿eh? y eres del equipo poceta aunque si mueres perdemos los datos que hemos hecho oye y el avatar ¿dónde estará? yolo seguro que va a haber más enemigos y eso va a ser un malo ven un momentico la instalación me da igual bueno si fallamos por lo menos recibe daños el soldado uff ostias que defensa tiene no lo sabía acierta por los pelos madre de dios esto te mataba de una verdad te acabo de atravesar el cerebro bien aunque aún así la victoria va a ser breve vemos al códice me muevo al objetivo pues tienes un códice al lado no lo olvides uuuh que te puse un hacha a mierda se duplica 8 a 12 podría matarlo solamente si hago crítico y si no es que lo voy a duplicar garantizado prefiero arriesgarme a disparar normal ¿ves? mira que crítico 13 justo perfecto todo se había perdido mi house y ni me han desvelado y encima me muevo más hoy iba a ser un buen día me lo dijo el horóscopo y eso me lo dijo hasta que llegamos ahora y vamos a ver lo que ocurre de verdad con el ninja metido en toda la fiesta sin intocable ah mierda yo pensaba que tenías que moverte para atacar gracias ¿quién ha sido el que ha disparado? ah los compañeros de vínculo cuando son de nivel 2 eh mira están confundiditos pero siguen teniendo un huevo de vida defienden a un aliado disparándole al que le ha pegado los de nivel 2 por otro mod que las hace que las mejoras sean ligeramente mejores venir a por el ninja gracias no hay ningún boomer ¿verdad? no todos estos son zombies nuevos bueno una pequeña herida no hay nada que no se cure con un poco de gracias con un poco de de botiquines y eso y un poco de amor fraternal buen trabajo zombie a por ellos resistencia no hagáis el moñas ¿dónde está el avatar? me fastidia porque el avatar tenía que estar ya como leves siquiera si quieres no hay avatar tiene que haberlo he pirateado un códice tiene que salir es parte de la historia vamos a curar a la gente lo primero y me inquieta y me inquieta que no salga el avatar porque necesito ver dónde está además cuando rescate al operativo de resistencia estoy seguro que van a venir refuerzos no puedo llamar al skyranger o sea que va a venir por tiempo hay que resistir varios turnos de refuerzos mierda tengo que dejar el mapa limpio antes de llamar a los refuerzos o sea que esos custodian tienen que morir o puedo rescatarle y volver hacia atrás no sé si voy a poder y este códice por tanto no nos lo llevamos se puede coger al cadáver del códice siquiera porque necesito ese cadáver del códice para que me dé para poder crear los terceros cosas sionicas estas que llevan a la espalda los sionicos y todo eso prueba con Gonzalo a cogerlo ya también lo podía llevar a una cobertura como la gente con coberturas pero tengo dos movimientos voy a dejar que los custodians se enfrenten un rato al zombie ese pero yo juraría que los códices no los puedo coger como cojo un códice por donde agarro no puedo efectivamente no hay por donde meterles mano básicamente voy a coger esto de aquí y podría gastar un protocolo de combate pero si le acerto 100% le acierto 100% tal vez añadiendo el nombre al mod pero que mod o sea no hay ningún mod para cargar a la gente al hombro o si técnicamente si pero bueno tendría que modificar el mod no lo voy a hacer entre medias de la partida ah un momento tú primero recarga no tengo recargas gratis contigo wow pues toma tira el ceratiz y tú ir a fastidiar esos custodian digo yo nah darme visual a lo mejor ponerlo en medio de esto de aquí no era la mejor forma de darme visión vuélvete a esconder anda que me la vas a liar que me estés contento hay un perdido ahí dentro curar resistencia no me apetece lo bueno es que esos custodian se van a entretener con la resistencia así que no me tengo que preocupar muchísimo por ellos a ver si se acercan a mi y me encargo de ellos ta 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 vámonos y cuida con no explotar más cosas si puede ser estás en mi sitio no lo aprecio ¿cuánta voluntad te queda? maravilloso menos de la mitad no esperaba menos los psiónicos cuando los desarrollas tan tarde son lo peor hay que hacerlos muy pronto pero es que hay cosas mucho más importantes si no hubiera hecho la estructura de la base como la he hecho o cambiando empezar por a lo mejor lo de las ventajas para tener grupo más grande de gente y lo de poder mejorar las habilidades o algo así pero nunca van a ser los psiónicos mi prioridad primera hay que hacer algo para que no sean tan la mierda tú no tienes encuentros cercanos y hay un perdido que está aquí a la vuelta de la esquina me quedaré aquí en guardia pero tengo un pequeño problema con los custodian espero que no venga una por mí ah mira MacIber va a subir de rango sigues oculto ah mira que bien tú vas a explorar el avatar tiene que estar es que tenía que haber salido al piratear al códice no sé por qué no salió eso puede ser un problema porque hay que matar a ese avatar para continuar en la historia no sé qué va a ocurrir pero yo juraría que no ha aparecido hijo de puta la madre que te cagó mira que no tenía gente para disparar como por ejemplo estos dos dos mejor oye no tengáis tantos turnos gratis que está ya feo buen zombie muy buen zombie oh mierda hablando de zombies hay que empezar a bajar la vida a esos custodian no me toqué los putos listo ah vamos a descubrir a este todo falso me la están liando mamá no quiero y las resistencias son inútiles todos no me ayudan se meten conmigo joder de verdad esos custodian están pidiendo una granada no si seguramente lo haga o sea merece la pena quitarle toda esa armadura a esa gente por mucho que vengan más zombies y los zombies no son nada los custodian esos son peores y no traemos al equipo tú me tocas un poco los huevos cabrón ¿para qué vienes aquí a descubrirme? que estaba muy bien oculto no vemos a ver a ver a ver a ver Mr. Seth tenemos cosas de las que hablar ¿te gustan las coberturas? a mí no esto está mucho mejor en alguna de estas le voy a dar por accidente a la ninja de la ciudad que me hemos venido a rescatar zombies oh no que pues que vengan zombies si total ya podemos hacer daño fuego del alma que es daño garantizado a alguien ahora con toda esa cantidad de vida que tienen creo que da lo mismo por muy garantizado que sea a lo mejor les podría tener un cóctel molotov para que ardan que yo sepa no son inmunes a arder pero muchas de estas clases modificadas son inmunes a arder y les gusta tener inmunidades porque sí son robots no se supone que son gente con trajes y esas cosas a ver te voy a disparar a ti por motivos voy a ver si puedo marcar al master del universo master del universo marcado y le voy a disparar dos veces y a lo mejor si me puedo poner un sitio donde vea mejor como por ejemplo aquí tienen chaleco ambiental es muy probable por eso a lo mejor tearle fuego no va a ser la respuesta tengo balas suficientes por ahora vamos a quitar unos cuantos zombies que no me jodan a mi pero no demasiados tampoco esto es un poquita cosa y están más cerca de ellos que de mi custodian master esto va por ti 13 vale vale bien 11 un poquito peor pero vale porque has disparado tres veces si te he dicho toque doble no si mejor pero ¿por qué tres veces? dispara dos veces seguidas a un enemigo cada disparo no me salen las cuentas que no me voy a quejar le ha aparecido el disparo gratuito con el 25% que suerte hostias pues está cheto eso de cojones podemos inspirar a alguien si hiciera falta y seguramente vas a ser tú no te quitaron vida te he curado ya y no me acuerdo de haberte curado está la cosa de todas formas curiosa y lo que más me fastidia es que no veo a ese estúpido avatar ¿tendría que venir el avatar? si no viene el avatar no sé si luego saldrá de otra misión espero que sí no cuela ataque zombi muerde las canillas menos mal que el escudo está de adorno me parece a mí que no voy a hacer ese protocolo de combate vale podríamos acercarnos aquí vamos a correr un poco los podría congelar pero a lo mejor son inmunes no, no, no no son inmunes esta gente lo que sé seguro es que no son inmunes a ser congelados porque el otro día congelé a uno de ellos en la otra misión así que podría congelar a ambos siempre que este fuego sea fuego de verdad tenía que haber atacado el que tenía más vida yo también oh, sangrando espérate que la jugada no ha terminado aún no lo vemos ¿para qué lo íbamos a ver? a lo mejor viene con los refuerzos el avatar sería muy raro eh, no esto es una mala idea inspirar inspirar no corromper ¿qué ocurre si convierto al zombi al que vengo a rescatar? no puedes inspirar a tu compañero no puedes inspirar a tu compañero me estás tomando el pelo ¿cuánto necesitas verlo? ah, sí tengo que acercarme hasta espero no estar dentro del aura del área de rescate vale, bien que inspires a tu compañero tío ¿de verdad? de verdad que no no lo puedo creer ¿alguien más tiene algún tipo de inspiración? ¿para dar turnos? está en cooldown creo acojonante macho sois la hostia a veces ¿qué cosas tenéis? y encima son compañeros de vínculo así que no puedo utilizar la otra inspiración la buena la normal vale creo que podemos salir de esta pero hay que jugársela tengo un fuego del alma que curiosamente no termina de matar a este tío pero está sangrando ¿cuánto sangrará por turno? hombre puede llegar a matarlo vamos a probar menos mal ahora tengo el francotirador que a lo mejor puede disparar al otro bueno a lo mejor no seguro esto lo haremos luego ¿por qué no? tengo recarga gratis tú no te has movido del sitio en toda la partida luego como haya que huir muy lejos ya veremos a ver cámara desbloqueate gracias 73% y si hago así 93% mejor 13 vale mejor aún así tendría que estar congelado ese tío pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y pensaba cogerlo pero no puedo agarrarle ahora podía agarrar a su compañero vamos a pegarle con las cosas de pegar cuidado con rescatar a la ninja todavía que vienen refuerzos y no quiero que vengan refuerzos vale por lo tanto compañero interesante pero no va a poder hacer nada ¿cuántas balas le quedan? una bala porque si le regalo dos turnos si que debería poder disparar digo yo ¿verdad? vamos a ver si hay alguna otra opción que no se lleven las muertes siempre los mismos pero si va a haber otra opción protocolo de combate que es más insultante a ese o si pero a ese no ¿me lo dices de verdad? me voy a quedar en guardia alguien tiene que ver a ese mamarracho tu protocolo de combate tío ¿qué estáis haciendo? sois de lo que no hay no me digas que te he dejado ya en guardia no te he dejado ya en guardia gracias a dios la unión hace la fuerza 72% o 4 de vida garantizado pues garantizado ahora los zombies van a venir a por mí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? podría ser peor los zombies tampoco quitan mucha vida podemos aguantarlo menos mal si me fallas un 95% te echaba aunque por suerte realmente no estás en mi grupo no de verdad y ahora ya no somos invisibles pero juraría que no debería quedar más alienígenas ¿pero dónde está ese avatar? si es que tenía que haber una escena y todo del avatar apareciendo y te llegan diciendo ¡uh! ¿qué es eso? mira cómo brilla vamos a intentar guiscarle en la mente pero no ha ocurrido y eso no debería ser así yo creo que se me va a meter por aquí si total y a ver qué hacen los zombies vale solamente aparece turno de los perdidos ya no queda adven pero ¿y el avatar? será porque este tipo de misión es un tipo de misión especial pero entonces lo de piratear no nos ha servido para nada bueno por lo menos la resistencia contra los zombies algo hacen bueno salvo ese muy bien increíble bueno pues creo que no nos queda otra oh hay un perdido aquí ¿tú qué haces? enemigos pacificados de hecho creo que era el último pues te ha tocado MacGyver a rescatar a la ninja del hacendado que te hace un poco de competencia por el tipo de clase que tiene pero bueno aquí viene no mierda son dobles es un refuerzo doble ahora viene ahora viene el avatar sería muy raro pero voy a preparar armas para luego si hubiera tenido la zona de eliminación digo pongo una zona de eliminación ahí cojonuda en su lugar tendré que poner a un ninja que solamente tiene 14 de vida y uno de armadura a ver qué pasa lo del suero te sirve para recibir menos daño dos turnos siguientes hay gente que puede que explote úsalo y supongo que vamos a campearles el respawn 6 de armadura se pone armadura uh sí que se pone una buena cantidad de armadura cuando se pone el suero el suero está bastante bien nunca jamás uso el suero no soy mucho yo de sueros tú podrías seguramente quedarte en guardia y verías a alguien pero también va siendo hora de ponerte en algún sitio ligeramente mejor que ya está feo que luego cuando haya que huir no vas a llegar ni de coña sería mejor si no costara acción no cuesta acción tirarse el suero de sobrecarga pero lo he usado antes de tiempo porque tiene dos turnos de duración y ahora puede haber gente que explote con la tormenta de espadas y si recibo menos daño de esas explosiones definitivamente involuntarias pues mejor para mí ahora lo que pasa es que se pierde del inventario eso sí pero bueno dejarte a ti en guardia es un poco tontería vente por aquí por ejemplo pero vamos que tampoco vas a hacer nada tú sí tú vas a huir a donde puedas pacho tiene guardián espero sí voy a ponerle vamos a recargar tú deja de querer irte de ahí si no te queda otra que ir ahí quién necesita coberturas yo no lobo aureo penetra armadura curioso aunque su arma no quita mucha vida te queda más voluntad de la que esperaba vete ligeramente hacia atrás no te asustes tú estás en un sitio muy muy malo eso es todo vamos a ver qué ocurre pero imagino que nada bueno aparecerá el avatar de verdad tengo mucha gente en guardia si aparece mejor para mí ok gente bastante normal uno que explota no puede ser de otra forma y a ver los aliens veo otro códice pero ningún avatar ¿a dónde vas? buena que no explote ese tío ha explotado por supuesto que ha explotado a mierda es verdad además llamo a los zombies y además se va a duplicar ese yo creo o puede que no bueno hay que curar ligeramente a la peña pero ha sido una buena guardia siempre viene alguien que explota me cago cuento esto es justo lo que no me venía bien que apareciera estúpidos zombies para joder la marrana por suerte lo estamos viendo por todos lados oye has cambiado color de tu armadura parece distinta solo me han quitado de vida gracias a los 300.000 de armadura por suerte quito este veneno ese ácido que hay en el suelo que había algún biotrope o algo así o un biozombie venga venga hombre ese la verdad menos mal que ha fallado por qué toda esa peste resistencia anda hacerme el favor matar alguno o dos no pido mucho ah hombre ha sonado la flauta pero eso es todo eso es todo eso es todo amigos tío no hay avatar de verdad lo podríamos haber batado perfectamente en la primera mitad de la partida ahora va a ser más complicado pero no va a aparecer este tipo de misión no funciona y yo con la ilusión que me había hecho de hacer esta parte rápido que nunca la hago rápido lo de fastidiar al avatar está muy alejado no vale eh a gastar balas a ver si ahora sí que tengo el área de vigilancia o área de eliminación que lo llaman y echamos unas risas una pregunta porque el ángulo es perfecto me voy a guardar todas las balas el zombie me da lo mismo pero es que esto es delicioso vamos van a aparecer exactamente dentro del rango ninja tú no eres el adecuado para ir para allá pero vas a venir para acá pues sí que lo digo sí del resto que se encargue otro ¿quién necesita coberturas? de verdad si van a aparecer y morir idealmente siempre tengo que dejarte con movimientos disponibles tendría que hablar con un turno para perder los turnos de acción de un personaje en lugar de tener que terminar el turno con todo el mundo podría rendirme siempre es una opción es estúpido ácido no sé dónde ha salido solo voy a disparar una vez en guardia así que no hace falta que use la recarga gratis aunque me van a sobrar luego recargas gratis pero da igual curación es un punto de vida pero te han explotado aquí al lado y todavía no sé lo que ha explotado que te ha dado el veneno este si ya no te preocupes si te voy a curar ¿sabes qué? es que estoy por no curar ni a ni a Gonzalo porque va a recibir daños después ¿sabes? le curaré después cuando reciba inevitablemente la explosión de alguien pero esta misión se está alargando ya y quiero irme a por la otra asesina que podemos ir ya a ver si está el equipo a suficientemente recuperado y puedo traer a alguien de regalo del equipo B, I, O, Z pongamos al zombie aquí para golismear y aquí no te van a flanquear así que más explosiones es más mejor si aparece uno de los que explotan y explota puede explotar eso de ahí del suelo también o también podría coger con el zombie y pegarle una colleja al explosivo tú vas a venir para acá y te vas a esconder y espero que no aparezca muy lejos la zona de huida dejar de que le disparara eso por favor que me la tentación es fuerte no curaste al rubio al final como que no ahí va al final le he curado mierda he curado al que no era bueno tengo más médicos vaya bueno puedo hacerle una restauración no sé si le quitaré el ácido pero le curaré luego entonces sí sí le quito el flácido guardia con pistola aunque sea todo cubierto allá voy joder cuánta gente pero bueno por lo menos nos vamos a reír todos un poco cuando aparezca ya bien vamos a ver quién viene esta vez más explosiones ese hacha lo podía coger también ya que estoy ha aparecido uno de estos esos son cabrones son como guerrilleros pero enemigos y bio pero solamente tres no es mucho puede ser peor y nadie explota madre mía no me lo puedo creer debe ser mi cumpleaños ahora que les hay a ver para una bomba por si explotaran que explotaran pero bien ala no si no van a llegar muy lejos a por ellos zombie increíble ha matado con la pistola estas misiones macho aparecen súper comúnmente y siempre al final acabamos matando a 300 enemigos con los refuerzos estos quedan perdidos uno solo vale me parece bien pero antes solo porque si que luego me va oh mierda había olvidado los perdidos que es lo peor que puede pasar es que así luego no lo exploto por accidente cuando ya esté este aquí dentro pero no había pensado en las repercusiones nunca pienso en los perdidos y algún día debería que cojones si que quedaba uno y este está como recién salido del horno bien por él no pienso curar esos mamarrachos el resto de gente estáis todos en posiciones buenas no pues a tomar por saco ahí no he recargado con nadie ni nada puede que haya gente que se haya quedado en guardia sin balas pero bueno no necesito ningún cadáver de estos el cerbero es el único que necesito pero caro no me traje la cosa de traer ah no mira la gente que estaba sin recargar no se ha quedado en guardia bien por ellos te puedes dejar si me sobra en alguna cobertura pero es que no quedan coberturas aquí cerca está todo cogido esto podemos hacer como que es una cobertura aunque es mentira un poco cerca pero da igual es lo que mola como va de voluntad la tía esta del que no tiene voluntad voluntad es ligeramente mejor que lo que esperaba pero aún así probablemente aún tenga que reposar pues vamos habría que crear más fulton un fulton para el grupo B probablemente ya que tenemos equipo A equipo B un fulton para el B tenía que ser algún tonto explosivo van a venir zombies ahora garantizado porque otro tonto quiere explotar al morir les encanta explotar y ya no tengo armadura no ha explotado bien hay una ligera posibilidad de que no exploten por suerte ahora lo que no entiendo es por qué explotan cuerpo a cuerpo si cuerpo a cuerpo precisamente es cuando no deberían explotar que no estamos disparándole a los tanques ese tío ha vuelto a su planeta y no ha bajado todavía al suelo siempre hay un tonto en guardia macho bien ha matado un zombie ahora se deprimirá por ello 25 días no podemos ir ya macho a estas alturas jefe central podéis estar un poquito más preparado cuando venimos a estas misiones sabes que tenemos que irnos luego la resistencia podría quitarle la guardia a lo mejor ser bien para algo o a lo mejor son inútiles como siempre madre mía como está el patio se hace así guayba ya está guardia eliminada por donde íbamos a ver si sale alguien que no explote por una vez a ver yo creo que esto va a ser lo mismo de siempre todo el mundo en guardia y quien le falte balas debería dejarme recargar tú agachas la cabecita pero el siguiente turno nos piramos alguien necesita curación no y espero que estos dos estén suficientemente cerca para irse estos son alienígenas no debería explotar nadie de este grupo idealmente vamos a ver si eso es cierto ¿qué tenemos por aquí? biomec un un códice pero que no hay huevos el avatar no sale en esta misión vaya guarrada tengo que tengo que pincharle tengo que matar un avatar fuera de cámara o como de alguna forma por lo menos códices aparecen siempre mientras está esa misión activa que yo sepa así que espero que poder hacerlo la estrategia esta de tener siempre a alguien con tormenta de espadas en medio de los respawns es un poco injusto no aparezcan pero lo pienso seguir usando venga hombre iros por allá a vuestra casa un rato macho no tenéis nada mejor que hacer gracias gracias bicho buenos zombies joder que el diseño del traje la cambió no recuerdo la parte de atrás así tan oscura ah es verdad que tiene el cohete se puede hacer autoevacuación puede irse volando a su planeta con el con el jetpack muy buena resistencia de 35% ahora ya lo veo a ver sorpréndeme que vas a hacer tú bien para que venís siquiera claro pues algo no se le puede pedir más a los pobrecicos de verdad tenía que estar matando a la asesina ya dejar de cansinear en la misión de la asesina pueden aparecer códices podría hacer que aparezca lo batal en la misión de la asesina no pienso ir allí está muy lejos me piro donde hay que irse si me dices donde yo lo hago no había un sitio más lejos los francotirales van a poder huir el problema es el resto vaya 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 tú no llegas pues tienes un nuevo cometido venir para acá hasta que no pueda huir todo el mundo aquí no se va nadie pues aprovecha para pegarle a este le he tirado el oro apuntado y no le disparaba que no pero se le da disparar ¿verdad? el oro apuntado tenía que ser gratis mira no importa lo mismo me da hombre no me da tanto lo mismo pero 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 bueno atacaré con este por ejemplo en el siguiente me va a pensar meter un mod que mejora la resistencia el mod el mod pack que tengo mejora la resistencia pero hay otro que los mejora ligeramente más al máximo y lo meteré también lo que pasa es que no se solamente afecta el de mejorar la resistencia a las misiones de represalia porque en estas misiones siempre me han aparecido estándar sospechosamente los la resistencia acercaros a la cosa de huir anda y tú recoge el hacha que siempre es bonito tenerla un turno de movimiento y guardias probablemente sí porque tú llegas y ni cobertura ni nada total que es lo peor que puede pasar que te vuelvas más cobarde aún si ya lo estoy esperando esto es un poco cansino de hacer pero bueno es lo que toca podría hacer zombies pero a estas alturas ya da igual ah sí bueno tú vete ya no veo por qué deberías quedarte que bastante has tenido ya con lo tuyo ahora a ver si puedes no estar secuestrada tres o cuatro meses ya otra vez pero pasa una cosa que es que se me ha olvidado comentarla tú has venido porque está este bicho aquí contigo que has venido a ser rescatada para entrar de cabeza en el equipo Z las cosas como son esto puede ser también para lo que vas a hacer porque el equipo B está completo ya así que la ninja del hacendado va a entrar al equipo Z lamentándolo absolutamente nada en realidad francotirador puedes campear un poquito más y el celatic que se vaya también ya ha hecho bastante eso pasa por dejar de secuestrarse porque por lo menos Conchi se dejó secuestrar de forma heroica salvando a todo el equipo y a toda la nave pero esta que ha hecho por nosotros últimamente esta en realidad se dejó secuestrar porque hubo un sector de aductor eso es todo no fue de forma heroica sacrificándose fue como me canso de ir al punto de extracción secuestrarme uh uh valkirias mierda quiero esos cadáveres arconte valkiria no lo tenemos aún no sé que te dan de recompensa pero a lo mejor te dan algo tienen mucha armadura y no sé que opinan del cuerpo a cuerpo no se van a mover del sitio las hijas de perra y me querió llevar su cadáver los zombies más inteligentes macho todos ardiendo van a morir solos no podréis matar a los valkirias vosotros resistencia que no se han movido me han rodeado caguen Gonzalo tiene ataque en área no eso es exclusivo de los samuráis el ataque del dragón que no vayáis a por los zombies ya están ardiendo macho que sois lo peor cuando os disparan no reaccionéis si os movéis no es que ese cadáver estoy seguro de que no lo tengo el arconte valkiria pero no puedo matarlo e irme se laguea si yo me quiero ir de verdad que me quiero ir pero es que mira lo que apareció tendríamos alguna forma de matar a alguno de ellos este tiene poca vida si pudiéramos matarlo entre todos al irnos yendo y que lo coja el otro pero no se va a dar tiempo a huir vámonos yendo Gonzalo necesito ver cuanto es tu movimiento azul no es suficiente pero tienes trabajo en equipo avanzado tu movimiento siendo no suficiente a no ser no vale espérate hay una solución a esto a mierda no puedo coger luego al cadáver hay una solución aquí en alguna parte inspirar no puedo hacerlo alguien tiene voy a ver si puedo darle vigor a Gonzalo esta es la solución no tenemos nada que temer puedes irte me pido ahora tú puedo disparar y irme con él pero no puedo sí sí puedo irme voy a hacer evacuación de emergencia pero para eso tiene que no perder turno tengo muerte desde las alturas ¿verdad? pero no sé si cuenta con estas valquirias que vuelan vamos a probar con el resto de gente si matamos a esta no hace falta con matar a una me vale me cago en tos ha quedado con dos puntos de vida seguir intentando galería de tiro a esa valquiria específicamente no a esa no a esa bien se ha ido ¿se ha alejado el cadáver? voy a dispararle a la otra por joder no, no hay una próxima vez no vamos vamos a ver el cadáver se ha movido del sitio un turno más es la única solución pero esas valquirias van a ser un problema uno de vida de verdad en el siguiente turno coges podía haber cogido este cadáver yo también pero bueno zona de eliminación y ya nos vamos al siguiente turno por lo menos esta gente está en movimiento de poderse ir y si incluimos a los refuerzos que van a venir pues eso que nos llevamos si pudiera hacer esto desde la distancia de aquí y a lo mejor puedo que se vaya ya esta bien fuego amigo a quien prefiero matar al estúpido inocente las cosas como son aunque aquí no debería haber fuego amigo ay mierda coger el cadáver me cuesta un turno me voy a ir tocándole al otro buen intento el hacha se perdió en el infinito el blindaje aguanta el blindaje aguanta siempre y cuando no salga ardiendo en lugar de congelarlos es lo peor que puede pasar bien es una congelación no es salir ardiendo misteriosamente que suerte he tenido y ahora voy a pegarle este de todas maneras hostia puta menuda hostia ok no hacía falta si lo llego a saber lo que si que voy a poder hacer es con mor darle voluntad a este para que corra más pero necesito estar a distancia para poder llegar yo en primer lugar y poderle ver así que creo que me voy a venir para acá creo que creo que podemos irnos al siguiente turno con un poco de suerte espero que si vamos ahora faltaría que si que saliera el avatar ahora bueno esa gente no me importa demasiado ahora me importa un poco menos vaya ha subido de nivel solamente tiene que poco rango pero bueno me vale ha merecido la pena no ha merecido la pena perder tanto tiempo pero bueno estas zonas de eliminación se pagan solas comandante paye y los perdidos siguen por aquí a sus cosas desperdicio pero bueno se están ardiendo eso es que no van a hacer nada pero si quieren matarlos injustamente tú mismo menuda ristra de cadáveres hay aquí acojonante va y lo mata la resistencia y lo hace el crítico si lo sé no lo congelo vale podemos irnos de aquí oye esto ya es perrito guardián macho más gente y perdidos y eso seguramente vaya a explotar vale todo esto puede funcionar siempre y cuando estemos a distancia de inspirar te odio estúpido tío hay random vamos a ver inspirar cuidado que tenemos que estar ya en la zona de huida bien y a lo mejor aún no llega en efecto no deberían disparar en el turno que aparecen deberían es la palabra clave oh vaya igualmente aún así me tengo que esperar con más gente no solo con uno mentira tengo el escáner inteligente soy más listo que tú y ha sido por culpa de la tonta resistencia que me estaba bloqueando el paso que conste tú puedes huir nos vamos ya me da todo lo mismo Gonzalo a tu suerte queda ah no espera mierda el espectro no me serviría de nada ¿verdad? cago en Gonzalo como me va diciendo ahí te quedas bastante hemos esperado ya hostia si se quedan en guardia me podrían joder soy un ninja no podéis verme hola joder se va por códices si solamente pincharles en el cráneo me serviera para que aparezca quien tenía que aparecer va por ellos resistencia no cuento mucho con vosotros pero a lo mejor me salvan de que me disparen a mi ah no realizará el avatar ya me dirás como así no aparece el suso dicho no te clones aquí ya gratis bueno os encarguéis vosotros de asistencia ¿no? yo me están esperando os daré ánimo desde la nave ah no espera que además vienen perdidos bueno y en que adven se pelee con ellos si total yo ya he tenido bastante que no que me voy ya juego déjalo déjalo no insistas que eres que te pones muy pesado y encima la asistencia todavía dios necesito un botón para saltar turno de la gente dejad de duplicar códices que no vais a llegar a ningún lado así veinte y catorce códices y ha salido ardiendo alguien porque sí muy buen trabajo bueno la asistencia se encarga estoy seguro de ello ya ya nos vemos luego me están me están esperando si si no os importa por dios vale ya quiero irme de aquí dos más por qué no eh sí sé cuando sobró y es ahora yo quería llevarme esto de souvenir no me juzguéis 110 y 134 porque claro las duplicaciones de los códices también suman interesante ellos se encargan Gonzalo el MVP dios su foto sí que le hacía falta actualizarse tenía bastante tiempo ya y si fuera un arconte sería mejor espera espera ahí está la espada buen trabajo espada voladora que entre un poco dentro del plano que siempre siempre suma a la estructura de la foto ala vámonos pues no sé yo si vamos a hacer la asesina a ver cómo está el equipo pero se ha hecho tardecito con la tontería y con los 130 y pico enemigos bueno vamos a recuperar al ninja del hacendado que va es que no va a participar es que no lo va a hacer es que va a estar en el equipo Z muy Z falta medio equipo A si no está todo el equipo A disponible no vamos allá por la asesina ni de coña tienen que tener un periodo de descanso para poder ir no voy sin todo el equipo A a excepción del psionico claro porque dios mío no tienen muchas ganas de participar ah y seguro que la otra se ha quedado deprimida es el problema de los psionicos necesito una forma de darles voluntad y justo es la única clase que querría guardarme puntos para subirle voluntad y no puedo no funcionan son especiales para superar todas las amenazas a la paz en cuanto a esto quiero pero vamos a ver cómo está la cosa entonces ya decidimos qué hacemos si aparece otra misión que no es la de la asesina cortaré si no a lo mejor corto también ya no usas tantas jornadas pero que era una misión de zombies y aún así he bombardeado medio edificio 10 días de heridas moderadas mira quién ha vuelto para ya digo como si no los cerebros de los códices aparentemente sí que me los llevo y las arcontes valquirias cuenta como arconte normal vale pues ya está ya sé que no tengo por qué recoger esos cadáveres en el futuro 120 datos no es mala cosa descanso necesario eso lo tenía claro desde el principio uy hay gente que quiere subir de rango de amistad 20 días bueno es menos de lo esperado madre mía la pobre cómo es que estás en rango de capo pero tienes para subir ah bueno pues triple dardo es una posibilidad y definición de objetivo siempre es muy buena cosa ah felicidades vas a ir a las misiones del anillo bien tenías algún compañero de vínculo quieres quieres ser amigo de un de un templario xion porque a lo mejor podéis hacer buena pareja ya digo en las misiones de la resistencia bueno gente que ha subido de nivel oh la cegadora specops me gusta poderse ocultar también me gusta pero la cegadora specops puede aturdir y no me quita la ocultación y es una cegadora gratis maldita sea mantener esto siempre es muy bueno más espacio de granadas tampoco está mal oh cuando te atacan la gente puede sufrir pánico también es buena cosa esto no está mal pero no tanto mantener es bueno si te atacan mucho veredicto también creo que voy a optar por coger ambas para qué decidir pudiendo coger las dos ojo ejército no muerto puedes quitar que vea tus puntos siempre vigilante no vas a correr mucho por lo general todas las estadísticas venga a lo loco el disparo ese lo quiero ver que aún no lo he visto salvador tranquilo bajo presión es que estas tres las tres son buenas esta por suerte no tanto tienes todas las cosas de quedarte en guardia puedo coger todas porque tienes tantos puntos de soldado gasto un punto de kick-con que le den arreglado si aquí hay que chetar a todo el mundo por igual definitivamente por igual sin ningún tipo de favoritismos es mentira ataques contra enemigos que tengan el autoapuntado este reciben más daño más porcentaje de crítico eso está bien y esto nunca lo uso tenemos el autoapuntado gratuito así que podría ser interesante correr y disparar correr y disparar con esta mole correr y disparar y luego lo de disparar dos veces funciona siendo un rifle de francotirador el crítico del campero siempre ve a muchos ya pero correr y disparar es curioso y tentador asalto de mentira asalto de mentira asalto con rifle de francotirador que revienta no debería funcionar pero funciona no me voy a quedar con la duda luego compraré lo de agresión pero es que quiero ver eso eso es una cosa de las que hay que ver a ver si cuela pues nada ¿quién quería mejorar el vínculo entonces no estáis disponibles si están en misión encubierta ah pero es que van a volver de inmediato como por ejemplo ahora está herido no le puedo subir el rango de todas formas ok ¿qué tenemos por aquí? reducir el proceso del proyecto avatar siempre está bien aunque la voy a reducir dentro de poco esto esto ya debería no estar en activo de todas formas porque ya pasamos por el mal trago de tener que defender el ovni del ovni así que pero tampoco puedo hacerlo porque claro el templario tiene que ser templario estándar genérico y no tengo templario estándar genérico que eso es un pequeño problema podría reclutar más segadores para que sigan haciendo más la competencia todavía o seguramente reducir el proyecto reducir el avatar si es que va a ser lo mejor bienvenida de nuevo ay no puedo mandarte con el templario Sion ni con el robot me romperías alguna pareja si te mando ¿quién se recupera pronto para poder ir a misiones? porque si no te voy a errar alguien ligeramente mejor oye ¿cómo está el equipo A? 5 días 7 días 12 días 12 días eh tú no eres del equipo A tú tampoco 9 días 7 días concha está fresca como una lechuga 7 días una semana 9 a lo más este tío casi me da un poco igual son todos del equipo A no puedo hacer intercambio pero este tío me suda los huevos ¿quién era el que le faltaban 9 días por reducir ese número? Archie el nuevo número es 6 días esperar 7 días es bastante probable que no aparezca ninguna misión así que voy a mandar a voy a mandar a ninja del hacendado entonces tiene que ser sargento o más todo el mundo es sargento o más te voy a mandar ¿con quién te mandó? con Joseph es tonto ya su compañero también está herido soldado capturado no me gustaría que os capturara nada más 25 suministros ahora estamos un poco más montados en el dólar por suerte ahora tenemos beneficios y dinero incluso no sé si me dejé algo a medio de crear porque ha habido mucha misión muy seguida y he perdido un poco el hilo de que estábamos haciendo pero vamos a golizmear en el mapa el mundo a ver si me acuerdo granada y munición pues eso es interesante pero a lo mejor podemos ah bueno si es que podemos contactar con la gente inmediatamente y hay un coste y hay un coste de contacto ahí puesto vamos a hacer repetidos de radio reducir coste de contacto contacto con la gente que cuesta hacerlo de tiempo y hacemos y cogemos la granada y la munición ponen a entrenar a Jason no puedo ponerlo a entrenar porque está debilitado todavía cuando están debilitados no pueden entrenarse idónicamente si hubiera esperado si hubiera vuelto esta gente que al final no mire el tiempo que faltaba no importa que queremos también queremos más segadores o puntos de habilidad que no nos vendrían mal del todo ganar punto de habilidad me parece correcto y podemos llevar estos dos mamarrachos que cuanto más lejos estén de la base mejor que aunque ya no sean perfeccionistas sigo sin fiarme de ellos es que ya han perdido su hueco ya es tarde y si os quieren os quejáis pero no os voy a hacer caso dame cositas ah sí estoy investigando aquí ya un poco cosas medio porque sí percepción estoy haciendo SCPs y movidas de hecho estoy haciendo otro Spark que me vendría bien para enviarlo en las misiones ¿por qué no? oh Dios mío estoy dándole prioridad al Spark por encima de otras cosas es que ya me investigaron las cosas interesantes salvo esta pero necesito los restos de Andromedon y no tengo propulsor de Lerio ahora sí tengo ah de hecho lo estoy investigando ya que te den por culo Spark te he puesto con prioridad otras cosas para luego dejarte más atrás como hago siempre que bien pero podría hacer otro propulsor de Lerio más dos es mejor que uno tengo Lerio y tengo aleaciones para ver los propulsores de Lerio podrían ser bonitos e interesantes de todas formas lo que me gustaría es lo de las placas estas de los Andromedones que tienen que dar bastante vida pero sí estoy haciendo un segundo Spark porque ahora tengo recursos y cuantas más regiones haga más recursos tendré de hecho ¿cuánto me va a costar establecer este contacto? 80 contacto aumenta los efectos de los STPs mira que bien y ahora sí que hago reducir coste de contacto para alguno que esté un poco más lejos de un repetidor 60 datos no es 80 datos no es mucho como para tener que usar esto y voy a ver si controlo el mundo hay muchas investigaciones pendientes pero a ver si ahora consigo muchos dineros y esas cosas y ya no tengo que gastar datos en dinero y solamente consigo el control del puñetero mundo y consigo todas las ventajas continentales y me gastaré todos los datos pero con suerte antes de la misión final que hay que gastar datos para ella si lo recordáis vuelvo a conseguir unos cuantos pero a ver si si eso tengo datos a casco porro pero es que llevo ahorrándolos un montón de tiempo sin poder contactar con casi nadie ahora voy a poder contactar con Topperroquiski venga al laboratorio secundario que el primario está haciendo el tonto esto es esto lo quiero esto me lo daba el andromedon ay dios si tenemos a reina a ver si es que sin estudiar pues decidido reina berserker no también hay que hacer la autorsia esto es que estas tres son buenas autorsias o buenas cosas que investigar pero primero la reina que me dé el trajecito como va la gente aún quedan cinco días y no tengo hueco para meter en el bar tengo un ingeniero haciendo nada no te podía meter aquí sen 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 tranquila sen ¿eres tú otra vez? si ya te tengo metida a ti misma aquí contigo misma ¿cómo puedes ser tú otra vez? ande y veste por ahí a excavar o construir la instalación ¿qué más da? ¿quién quiere mejorar el vínculo? bien son gente del equipo B pueden hacerlo sen tiene un problema con multiplicarse con espora por espora es así un poco raro cuando investigamos esto mira que bonito y que grande eso será bueno pero ah sí continuar el entrenamiento fijaros como esta estaba debilitada ha terminado de investigar lo que estaba investigando antes continuar el entrenamiento mentira cochina no me deja porque está debilitada ahora tengo algún hueco por aquí a lo mejor tenía que haber puesto a romerades no sé cuál le faltaba más tiempo pero creo que romerades sea de los últimos 29 horas 20 horas 42 horas Adrián va a ser el último pero deberíamos estar listos para la misión y entrenamiento completado nadie más necesita entrenar vínculo ¿verdad? no vale creo que voy a dejar preparada la misión pero voy a investigar reducir coste de contacto y eso es todo y traje furia que hay que hacerlo en el campo de pruebas vale pues el spar tendrá que esperar más tiempo fíjate que casualidad que cosas más curiosas tiene la vida me gustaría mostrar las armaduras de nivel 4 que te muestren la miniatura esta lo que te hace Taigan cuando haces las investigaciones así que supongo que voy a investigar al Rift Keeper aunque también me interesaría ver en primer plano qué es lo que te da el Rift Keeper voy a investigar datos para que las investigaciones importantes se vean en cámara no, pero es que a lo mejor y si hace la investigación cuando estoy jugando fuera de cámara vamos a investigar qué preferís armaduras o lo que quiera ser que tenga el Rift Keeper que es como un códice pero que puede invocar a enemigos al campo de batalla aún así hoy seguramente no lo veamos pero mañana cuando estemos a por la asesina veremos el resultado armaduras o Rift Keeper armaduras armaduras y ahora a seguir a lo que estábamos pero ya digo voy a cortar seguramente si me dejan investigar perdón, perdón, perdón Spark te crees muy importante tú, ¿verdad? ¿cuándo podré estar investigando un traje Furia? y tan de inmediato ya lo creo que de inmediato olvida a ese Spark nadie quiere a ese Spark prefiero un delicioso traje nuevo entonces debería ya que estoy esperarme a desarrollar el traje pero también va a tardar tiempo de creación podemos ir a por la asesina sin el traje ese Furia habéis hecho algo buen trabajo espero que no aparezcan misiones porque me la lían tengo que ir a por esa asesina pero ya hombre como por tener tampoco ha podido hacer mucho la pobre no tenemos honestamente digo no tenemos mejorar la la mensualidad pero ahora tenemos la mensualidad en positivo botina alienígena reclutar otro segador conseguir datos que ya tenemos bastantes aunque espero que no me falten luego voy a recuperar un botina a ver lo que sale hombre habéis vuelto vosotros pero si no os acabo de mandar por ahí que os vayáis que no os quiero ver como os lo digo trabajaremos todo con todo con nuestros nuevos aliados quien falta puedo meter ya otra gente aquí está todo el mundo disponible prácticamente ahora la cosa es si esperar hacer el traje o no porque vas esperando tres días tres días tres días y no haces nada y estos tres días se están alargando por dios que queremos esta vez ingenieros no me hacen falta además seguro que se han duplicado otra vez sabes que dame otro segador porque uff hay posibilidad de emboscada sabes que métete el segador por el culo joder que a mi que llenan los soldados me da igual no quiero que me secuestren por ahí cuánto queda para el fin de mes siete días merece la pena hacer otra misión más mejora inteligencia esto me mejora a un soldado en particular la inteligencia de combate pero no está disponible durante esos días y puede que me lo hieran eso más adelante probablemente pero ahora mismo prefiero enviar a las sobras es que no hay nada realmente que quiera salvo a lo mejor segadores por la tontería eh dame datos y va a venir la ninja del hacendado por fin con el que probablemente sea su nuevo vínculo podía haber forzado el vínculo había otra misión de forzar vínculo va con marcos y de científico soldado herido ande y ve este por ahí el científico es para mi empezaremos la operación encubierta de inmediato comandante nadie se ha recuperado del cansancio cuanto tiempo le falta para recuperarse por si trajera también a este 11 días es que no va a venir a la siguiente misión ni de coña vamos no son de fiar 68 de voluntad nada más por dios lo podía meter al bar ahora después vale coste reducido vamos a para celebrarlo vamos a vamos a establecer contacto con aquí tengo contacto pues ya está con esta otra a ver si puedo conseguir recolección rápida y no tengo ni por qué ir a por los suministros 80 datos felicidades no tengo ni que esperar el tiempo de moverme con el con la nave puedo establecer contactos a lo loco jajajaja contactos contactos para todos quien quiere un contacto tú te llevas un contacto este ya es un poco más caro espera mierda tú te llevas un contacto y tú te llevas un contacto mierda es verdad no tengo tantos contactos espero que la misión final no aparezca y lo dirá la torre y eso y tú te vas a salvar por si te puedes curar la voluntad y todo eso pero voy a poner repetidor en Sudamérica efectivamente ya lo sé pero lo voy a dejar creando cuál me viene mejor aquí abajo para que este me cueste 80 sí empezaré estará un repetidor aquí pero vamos a por la asesina a ver dejarme ver lo del traje de furia y quién oh mierda puta no me hables de contactos no es un buen momento qué misiones había que hacer siquiera esta es nueva biopurga oh biocerker colocan alienígenas sin cara ocultos en cada misión me da igual soldado coronel amigua infantería como que infantería qué clase es infantería es la clase que es archi a lo mejor pero es que esta misión voy a tener que llevar un rebujito y entonces no van a estar disponibles de pelea por la asesina inclusión de bandidos no nos habíamos visto aún puede aparecer un ejemplo de los perdidos oh 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 vale no tengo que contrarrestar esto dime que hay códices menos mal y custodian de los narices a ver más dinero ahora me sobra el dinero esto lo haré fuera de cámara pero por mirar también la cacería estos son que hay los que te pueden secuestrar pero tengo que hacer esta misión porque no quiero ni de coña que aparezca un enjambre de los perdidos en cualquier misión ahora un enjambre significa un enjambre o en todas las misiones pueden aparecer enjambres de los perdidos porque eso es diferente si aparece en una misión me da igual o sea si aparece y quiere hacer en una misión un enjambre pues que aparezca un enjambre aquí en qué más qué más da pero que no poder tirar granadas eso sí que no quiero lo que ocurre es que oh mierda las unidades deben tener una posibilidad de ponerse en guardia tras rebelarse honestamente ya tienen esa posibilidad pero también me viene peor podría hacer esta o esta pero esta me da igual que aparezcan sin cara que aparezcan sin cara todos los que quieran ahora el biozerker sería bonito verlo y el cerbero también necesito su cadáver pero hay que sabotear transmisor y no sé si en esta misión me llevo los cadáveres en esta misión piratear estación de trabajo tampoco sé si me llevo los cadáveres tengo que traer a mister kimón para que los extraiga pero es una misión normal boa ah mira hay boa pero hay códice y tengo que hacer la misión del códice el equipo B no va a estar disponible para para venir estoy bastante seguro de ello y entre esta y esta andromedon prime hostia puta magma viper arconte necesito que haya códice códice y venator joder esta misión es mucho más complicada que la otra con diferencia andromedon prime no he visto nunca ningún andromedon prime y hoy no va a ser el día voy a preparar esta misión y cortamos esta misión la haré fuera de cámara intentaré matar al avatar de hecho siempre que aparezca debería matar al avatar esto es proteger el aparato vale y eso no sabes que voy a hacer los preparativos fuera de cámara también vamos a ver por la curiosidad a quien podemos llevar y a quien no pero seguramente voy a hacer lo que dije que iba a hacer antes desequipar a todo el mundo dándole al botón de desequipar a todo el mundo a ver si así se solucionan los problemas de equipación de la gente porque si no luego se me va a olvidar pero a ver a quien podría venir a esta misión y de estar disponible luego también para la asesina pero seguramente ya digo fuera de cámara voy a desequipar a todo el mundo voy a hacer esta misión voy a pincharle en el cráneo a un códice matar el avatar matar a todo lo que haga falta de matar y mañana hacemos asesina y si da tiempo la otra misión de la historia porque si no esto se va a alargar en el tiempo muchísimo vale quien puede venir madre mía que mal está la cosa equipo B por dejar el equipo A disponible vale aunque a ti me gustaría llevarte como refuerzo al equipo A probablemente o no dije que iba a llevar iba a llevar para poder tener turnos extra al lobo aureo que aún así le quedan 3 días podría llevarte a ti y a ti a Mr. Kimon lo voy a traer también por si acaso hay que extraer cadáveres espero que no consiga ningún rasgo negativo o algo así pero entonces ya voy a tener que esperar tiempo si voy a tener que esperar tiempo por qué no llevar a gente del equipo A ya que estamos sabes entonces no sé a quién voy a llevar la cosa es no recibir heridas para solamente tener que esperar el tiempo de descanso obligatorio que será como el tiempo que hemos tenido que esperar hoy prácticamente una semana o un poco más seguramente haga una especie de mezcla entre equipo A y equipo B y rezar para que nadie reciba heridas y podamos ir relativamente temprano a la misión pero voy a hacer eso voy a desequipar a todo el mundo y a ver si de hecho dejadme comprar una cosa vamos a hacerlo ya aunque ya digo será fuera de cámara pero quiero salir de una duda película de los palotes desequipar a todo el mundo de todo bien tiene un lotar que sea de rango 1 y solo puede ponerse el de mark 3 que ha ocurrido con el mark 2 si se puede saber ay dios voy a tener que poner los colores otra vez a la gente no pero bueno si la gente se equipa bien no pasa nada entre comillas me podéis explicar que problema tenéis para compartir deberíamos tener un lotargeter mark 2 y un mark 3 que ha ocurrido con el lotargeter y si te vacío te lo puedo volver a poner no padre interesante pues nada ya veremos qué hacemos pero eso tengo que volver aquí para todo el mundo vamos a guardar y haré eso fuera de cámara equipar a la gente y nos vemos contra la asesina esta vez hasta mañana si dios quiere vamos a ver la partida guardada nos vemos mañana adiós 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 adiós